Ay, ay, asal, asal, ay, asal espíritu fundillero, no manches, avienta pa... ¿Qué onda, carnífrica? ¿Qué onda, mijo? ¿Qué anda haciendo, güey? Qué rico huele. Oye, me mandó tu mamá para aquí pintar las paredes allá adentro de tu casa. ¿Qué paredes, güey? De allá adentro, una de la sala. No, no, estás loco. Pero no hay nadie, vea. ¿Cómo sabes? Es que abrí la puerta y como que no se mira nadie, pero me vine a asomar al baño a ver quién estaba. Eh, güey, no andan entrando a mi casa, güey. Eh, no, me saca de dónde, güey. Qué macizo huele. ¿Qué comiste? Oh, pues... Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Puedo pasar el plato adentro? No, güey, estoy... Ya que ya sé que está abierto. ¿Cómo sabes que está abierto, güey? Porque me asomé ahí, pues. Ah, no te andes metiendo a mi casa, güey. Ahí voy para allá. Eh, no. Ay, ¿qué está haciendo la carne seca? No se puede cerrar aquí. No puedo cerrar aquí. Ay, no puedo. Eh, carne... Eh, no, no, no. ¿Qué andan haciendo? Ay, ¿cómo estás aquí? Ay, 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 salte, güey. Estoy aquí en el baño. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? No. Eh, qué... Ay, carnecita, güey. ¿Qué traes, güey? No, pues es que vine a pintar. Ajá. Te maquille a tu mamá. Ajá. Hombre, te traigo y si me da soy macizo, güey. No, ay, ¿qué estás haciendo ahí sentado, güey? En el amor, en el amor. Te transformo y me voy a decir. ¿Qué onda? ¿Qué, güey? Ay, me ha quedado a estar en el circuito. No me estoy viendo, güey. No me estoy viendo, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué es eso? Eh, güey, no me estoy viendo, güey. No me estoy viendo, güey. Qué peluja está dando, güey. Fue un perro que se pierde entre el pelo. Oye. Eh. O sea, que me mandó tu mamá a hacer un jalecito ahí. Pero yo miré que te estaba dando la rodilla. ¿Te ayudo? No, no, no. Ay, ya. Cállate, ya, ya. No, güey, que para que salga todo, güey. Ah, güey. Es un bronco, no, güey. Se han noven tapado, güey. ¿Tú? ¿Comiste tunas? ¿Qué? Las tunas. ¿Qué es eso? Oye, hombre, güey, que te cuento, carnal. Tengo edad del barrio ahorita. Me acabo de conseguir cien bolas. Ajá. De grapa. ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Pero qué vienes a pintar, según tú? No, güey, no. Es que mientras estoy aquí contigo, de verdad, tíralo despacito, güey. No, güey. Más esa la peste, güey. No, te sacaste, güey. ¿Qué, nadie te está aquí dentro del baño, güey? No, pues, que... Pa' que no esté solo, pues, no está miedo. Ay, ay, ay. ¿Tú estás aquí dentro del baño? No, güey. Ay, ay, quedando bien tapado, güey. No. No, carnal seca. Ya, güey. Ya, 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 ya. ¿Qué ando biche, güey? Me estás viendo. Dame el capito, pa' que... No, ey, ey, carnal seca. Dame el capito, güey. Carnal seca, ya, güey. Ya lo aguanto, ya está bien, güey. Eh, ya. Dame paro, güey. No, 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 no. Ey, carnal seca. Ey, agua, güey. ¿Sabes qué, mira? Me siento raro, güey. Me siento incómodo. Nunca ves todo tan cerca de ti. Espérate, bra. ¿Qué? A ver. ¿Te limpio? Eh, no, 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 no. Ey, ey, no, carnal seca, carnal. Ey. Ey, ay, qué asqueroso, güey. Tus huecos. Ey. ¿Qué pasa? Ey. Conocido como Elcano. Nombre de Pila Alejandro. Escalante el apellido y escalando va.